Ya estamos aquí de regreso al Pequenos Gigantes. Falta muy poco para saber cuáles son los envenciados de la noche. ¿Y ahora quiénes invitamos, Pedro? Bueno, ahora invitamos a Macarena y Valeria de las Superestrellas. Adelante, chicas, por favor. Adelante, Macarena, Valeria. Macarena y Valeria, dos gigantes. Ahí las tenemos, dos pequeñas gigantes. Ay, qué lindas son. Hola, Valeria. Te felicito, te ganaste un punto para tu escuadrón. ¿Cómo estás tú, Macarena? Bien. Sí, estás contenta. Valeria, ¿qué vas a cantar? María Mercedes. ¿Para servirle a usted? ¿De mi familia me encargo yo? Así es, ¿no? Sí, yo veía la novela. Sí, tú veías, pero ella muy joven. Sí, es muy jovencita. Muy bien, la repetición quizá. Muy bien, entonces, Macarena, vamos por acá. Y Valeria, posición de canto. Valeria, posición de baile. Ya te vamos a llevar a Macarena por acá. Ay, vas a bailar. Y ahora vamos a ver qué vas a hacer. Esa es la parte más emocionante. Vamos a cortearnos por acá. Ricky tiene una pregunta para ti, Macarena, de parte del público. Hola, Macarena, ¿cómo estás, mi amor? ¿Bien? Bien. Bien. Mira, Wendy de Breña nos dice, hay un chico que me gusta. Eso lo dice Wendy, no yo. Hay un chico que me gusta y vive frente a mi casa, pero no lo conozco. ¿Cómo puedo acercarme? Primero, mira por la ventana. Si llegó, si llegó a su casa, vas y toca la puerta. ¡Toc, toc! Y dices, sorpresa, es mi cumpleaños. Y después te dices, ¿me ayudas a ir, por favor? Y después te invitas a tu casa y se quiere toda la fiesta. Y después enseñas a bailar. Así. ¡Música, por favor! ¡Música! ¡Bravo! ¡Bravo! Macarena, tú también bailabas, ¿ah? Muy guardadito. Conquistado de todas maneras, de todas maneras. Ya lo conquistó, ya. Ya está. Muy bien, Macarena. Vamos a ver entonces a quién le da el jurado en la prueba de carisma al final de la noche. Ahora sí, Valeria Preciosa, ¿estás lista para cantar? A cantar. María Mercedes, te serví los tres. De mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó, porque a mi padre jamás cumplió. María Mercedes, te serví los tres. Qué rico son, el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. Sí, a ver, sí. Mi felicidad, el dinero nos compró. Pues al hombre que amo, no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. ¡Sí, señor! ¡Aló! ¡Bravo, bravo, Valeria! Valeria, ven para acá. Ven para acá, Valeria. ¡Qué lindo! Una pequeñita tan espectacular. Magdiel, ¿cuál es tu comentario para Valeria? Qué rico es lo que baila y lo que canta Valeria, así como dice la canción. Valeria, tu desplazamiento en el escenario, segura de ti misma, muy expresiva, viviendo la canción. Tu voz sonaba hermosa. Estuviste espectacular, Valeria. Muy bien. Jesús. Yo todos los días que tenemos programa te miro y digo, ¿de dónde sales a vos? Tienes ocho años y eres una pequeña estrella. Has estado muy bien, me ha encantado tu interpretación, cómo viviste la canción, tu ritmo en cada momento. Felicitaciones. ¡Claro que sí! Además, esa coquetería, esa sonrisa permanente nunca la dejó. Y ahí el público pide votación más alta. ¡Votar! ¡Votar! Ricky, diez. Magdiel, diez. Jesús, nueve. Karina, nueve. Eva, diez. Denise, nueve puntos cinco. Muy bien, Valeria. Vamos a ver el promedio. Para Valeria. Ahí está, en pantalla, nueve puntos seis. Punta que altísimo. ¡Qué felicito! Nueve puntos seis para las superestrellas. Tu escuadrón debe estar felicísimo por todos los puntos que le vas llevando. Y entonces nosotros te voy a invitar por acá para que vayamos yendo a Camerinos, mi querida Valeria. Espectacular lo que hiciste. Un aplauso del público para Valeria. Yo vengo por aquí para hacerles una recomendación. Si quieres que este año a tus hijos les vaya súper bien en el colegio, entonces tienes que tener Aula365, el portal educativo que te trae Movistar Internet con contenido 3D, profesor virtual y muchas herramientas interactivas. Ponte internet en casa desde 69 soles los dos primeros meses y llévate gratis Aula365. Aula365, llama al 1212 o ingresa a laaventuradeaprender.com. Movistar, compartida, la vida es más. Punta internet en casa desde 69 soles y llévate gratis Aula365. Llama al 1212. Movistar, compartida, la vida es más. Bien, ya estamos aquí listos en Pequeños Gigantes con nuestro trencito de canto. Ahí está Eric, Diángelo, Rudy para ofrecernos... Listo para ofrecernos, regresa una de las canciones más representativas de la música criolla. ¿Listos chicos? ¡Listos! ¡A cantar! Buenas noches Perú Con la gran Eva Young Y Pequeños Gigantes Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Que en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva! ¡Viva y vivan ustedes también! ¡Qué tal trío! ¡Qué tal trío! ¡Qué gigante! ¡Dios mío! ¡Me muero por ustedes! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Ay, qué barbaridad! Dios, qué emoción Eva, lo siento Otra vez Otra vez Tienes que regalar un punto Otra vez se va Se va No, Eva, no Ya sé, Eva Vamos a hacer una cosa bonita ¿Qué te parece si te lo llevas al centro? Y cantas un pedacito Nos haces ese regalo El público lo reclama A ver, el público quiere Eva Vengan para acá A ver Porque los tres son espectaculares Ayúdenme, ahí está Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión De tu comprensión Apiádate de mí Si quieres corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Puedo cantar Puedo cantar Puedo cantar Puedo cantar Pero regresa Eva Lilia Bravo, fuerte, aplausos Una maravilla Una maravilla Lo siento, perdón Me devuelvo esto a Federico Y tienes que elegir Darle un punto a uno Lo siento Voy a repetir lo que les dije a las chicas Escúchenme Mírenme por favor Esto es un concurso Ustedes están recién nacidos Les voy a repetir Yo concursé a los 10 años Y saqué un segundo lugar Y hasta ahora Que tengo 57 Estoy compitiendo Para ser la mejor Y no lo he logrado aún Así que ustedes Tienen el mundo por delante Y para rato No quiero lágrimas No quiero lágrimas Al contrario Siéntanse felices Orgullosos De esta noche Y de estar aquí Y de esta gran oportunidad Qué lindos están los tres De verdad Un punto para Porque Lo siento ¿No puede ser pedacitos de punto? No, no puede Tiene que ser un punto De esta noche De esta noche De esta noche De esta noche De Angelos Listo, Eva Muy bien De Angelos Chicos Pónganse atrás Llamen a sus escuadrones Porque Porque Se le llegó el momento Vamos a saber Cuáles son los escuadrones Sentenciados Que capitán Le dan un punto Por su prueba de carisma Bueno Y la suma La suma Que es importantísima Para ver quién Fue el primero Quién es el gigante Y sobre todo Quién queda para la sentencia Así es Así que todos los escuadrones Que pasen Adelante Todos los escuadrones Adelante Nuestros escuadrones Todos los escuadrones Adelante Vamos a saber Todo esto Adelante Chicos Que se pongan Todos en posición Quiénes son sentenciados Quién es el gigante De la noche ¿A qué capitán Le regalaron el punto? Ahí los tenemos Ellos se han esforzado Para ustedes Y vamos a regresar Inmediatamente después Con todos estos resultados Y lo último del programa Que está buenísimo No se muevan ¡Gracias!